¡Para otro lado! ¡Para otro lado! ¡Las dos, tres! ¡Sale! ¡Listro!! ¡Los! ¡Los! ¡Tres! Dale, regreso Dale, pulga Buena, Diego ¿Dónde está, Paz y qué? Dale, camina Dale, acomodalo No, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dale, dale Dale, dale, dale ¡Dónde está! ¡Hoo! ¡Baba, la cena! ¡Baba, naima! ¡Gracias!